Mirad, aquí me he venido. Es todo un valle precioso y ahí se ve un pueblecito. Uno podría pensar en el pueblecito de Nazaret, en aquellos preciosos valles de Palestina. Y podría pensar como en ese valle, que lo hay, hay un riachuelillo y hay un lago. Y ahí es donde el Señor se quiso venir para explicarnos que Él quería pasar por ese bautismo. Cuando se sumergió, es como sumergirse en la muerte. Y al sumergirse en la muerte, el Señor quiso salir victorioso mostrando su vida. Se rasgó el cielo y una paloma, el Espíritu Santo y la voz del Padre. Este es mi Hijo el Amado. Nosotros somos hijos de Dios por nuestro bautismo, gracias a que Jesús inauguró su bautismo. Desde entonces, toda la creación, toda esa preciosidad que podemos ver, todo eso nos pertenece. Porque Dios es nuestro Padre. Que Dios os bendiga a todos, que vivamos como hijos de Dios.